Ahora voy a hablar de la alimentación de los huimitos. Los huimos necesitan alimento balanceado exclusivamente de huimos. No pueden comer comida de conejo ni de otro roedor. ¿Por qué? Porque su alimento balanceado está basado en eno y tiene algunas necesidades especiales de los huimos, como por ejemplo la vitamina C. Este es el alimento que usualmente les compro. ¿Ves que tiene la carita del huimo? Y son básicamente pellets. También les compro cositas que tienen treats, que a veces no los recomiendan, pero por ahora no he tenido ningún problema con ellas. Tienen como que semillitas que les gusta, les encanta, pero el alimento no puede tener muchas semillitas porque se pueden atragantar y también porque les engordan muy fácilmente. El otro alimento indispensable que tiene que estar 24 horas es el eno. El eno es como el pastito seco que le dan a los caballos, a los conejos. No le pueden dar un paquetito de eno por semana. Tiene que estar siempre disponible 24 horas porque esto les ayuda a desgastar los dientes. Como son roedores, los dientes les van creciendo todo el tiempo y tienen que comer esto no solamente por los dientes, sino también por la salud del tracto digestivo, porque necesitan limpiar su sistema y porque representan la fibra que necesitan para vivir saludables. Tienen que tener agua limpia todos los días, todos los días yo se las cambio y una vez por semana les lavo el pote entero. Y es muy muy importante que les den todos los días verduras con vitamina C. El alimento balanceado solamente es un complemento, es algo muy importante en la alimentación pero es un complemento, no tiene que ser lo que les dé únicamente. Yo por ejemplo les doy también lechuga todos los días, les doy perejil, esto es zanahoria, les doy manzana de vez en cuando, pero más que nada le doy lechuga y perejil. La lechuga tiene que ser romana, mantecosa u otras, no puede ser la quesa repollada que parece un repollo porque no tiene contenido vitamínico. Puede ser también perejil, es muy bueno el perejil. ¿Te estás comiendo la cama Pochita? Bendito. Perejiles o mejor dicho también ajíes que son los pimientos, perdón, me confundí. Los pimientos es un alimento que tiene muchísima vitamina C y que es buenísimo para los coayos. El pimiento rojo, verde y amarillo son los que les tienen que dar. Y no le pueden dar, o sea le pueden dar tomate pero tienen que sacarle las semillas y no le pueden dar de la parte del centro porque es venenoso. Y tampoco le pueden dar papa, no le pueden dar cebolla porque son los tres como un poquito tóxicos para ellos. No pueden comer ningún producto lácteo, carne, obviamente dulces y como les dije no tantas semillas. ¿Qué pasó gorda? No tantas semillas porque engordan y son muy obesas y tienen los mismos problemas que los seres humanos que cuando comen mucho las arterias se tapan y le pueden dar ataques al corazón y otros problemas de obesidad. Acá tenemos a Pochita en su litter box. Con respecto a la jaula. La jaula jamás, pero jamás pueden estar en una jaula que tenga el piso de alambre. El piso de alambre descubierto mejor dicho. O sea los que tienen como que las barras de alambre todas por el piso eso no se pueden. ¿Verdad que no Lola? Porque les lastima las patitas y después empiezan a crecer infecciones y eso les puede hacer mal. Así que el piso siempre tiene que tener, tiene que estar recubierto de por ejemplo viruta. Que es lo que se consigue todo el tiempo en el pet shop. Viruta que es como una maderita cortada o acerrino, no sé cómo le dicen en otros países. Pueden ser bolitas de madera, puede ser cartón desmenuzado especial que lo venden también en paquetes. Papel de diario pueden tenerlo pero no conviene porque enseguida queda mojado y no es recomendable porque puede generar infecciones también y puede acumular hongos, etc. En caso mío, lo que yo uso es la tela de polar y una toalla abajo y eso es todo. Pero ven ahí está el piso ya, la tela de polar o frisa también se le dice. Entonces jamás pueden estar en una pecera porque no tienen ventilación y acumulan mucha humedad y tienen más olor. Y no pueden tener ningún cable cerca, en caso de que tengan cables tienen que estar protegidos. Por suerte mis cables están bien lejos de ellos. Porque los roben fácilmente. Mientras más cobayos tengo, más grande tiene que ser la jaula. Esta jaula es importantísimo que sea grandota, como les dije, porque las jaulas de los pet shops son diminutas para estos animales. No pueden estar toda la vida viviendo en un lugar, así es como si vivieras en una cocina. Mi jaula, por ejemplo, tiene un metro cuarenta y cinco de largo, por setenta y dos de ancho, por veintitrés centímetros de alto. Y está hecho de plástico corrugado, que es una jaula súper fácil de hacer. A mí me costó como diez dólares nada más, comparado con los precios de las otras jaulas de pet shops. Plástico corrugado es igualito al cartón corrugado, pero en vez de ser cartón obviamente es plástico. No sé si pueden ver. Que es como que tiene los bordes como unos pocitos. Es esta jaulita, después les voy a dar un link que le dice qué tan grande tiene que ser de acuerdo a cuántos animales tengan. ¿Y por qué tiene que ser tan grande? O sea, ¿por qué no me puedo gastar simplemente los cuarenta dólares que salga la jaula o lo que sea? ¿Por qué tiene que ser así de grande, bárbara? Yo no tengo mucho espacio. Pues sí, tiene que ser grandota, porque el comportamiento de los huimos cuando están en lugares más espaciosos cambia. Son más activos, son más felices, son más saludables porque no están apretados en un lugar y no se acumula tanta mugre en tan poco tiempo. Es muy importante tener una jaula grande porque les brinda ejercicio. ¿Qué estás haciendo, gorda? No entras ahí. Te cambié la jaula, la jaula. Se me trabó la lengua. Te cambié la jaulita. Y ahora no entras, lo siento. Te la voy a volver a lavar. Tienen que hacer ejercicio. Las jaulitas chiquititas no les permite hacer ejercicio. Ahí está, vos entraste. Acá, por ejemplo, el agua se las pongo acá para que cuando coman les agarra sed y van caminando hasta el agua y vuelven a la comida y comen el heleno y comida y agua y así está la cosa. Así que necesitan ejercicio para evitar el sobrepeso y los problemas de salud. Además, combate el aburrimiento ya que si están en un espacio chiquitito no tienen nada para hacer, están siempre en el mismo lugar, no les gusta y les hacen mal, les se deprimen. También es muy importante la jaula grande porque no entras, Lola, ya estás muy grande para esa crucha. Les da espacio personal y esto hace que se eviten peleas. Cuando yo tenía dos guimitos en una jaula chiquitita al comienzo se mataban a las trompadas, pero era porque no tenían tanto espacio. Y después, cuando les puse en una jaula grande ya estaban súper felices y no se peleaban tanto. Además, mientras más grande está más limpia y dura, porque dura más tiempo así. En cambio, en una jaula chiquita tenés que estar cambiándole la viruta todo el tiempo. Y en esta jaula, por ejemplo, solamente la abarro así rápido todos los días y la lavo cada dos o tres semanas, depende. Se supone que sea semanal, pero yo no tengo el tiempo, pero cada dos o tres semanas la lavo yo. Y también es más diversión para ellos. Ahí está haciendo el popcorn, Pochita. Popcorn, Pochoclo. Como les dije hace unos segundos atrás, yo la jaulita la abarro, la abarro todos los días. Lo hago con una palita y un cepillito especial. No puedo hacerlo con una mano porque estoy filmando. Básicamente, todos los días a la mañana hago así. Aquí está la caquita, huepa. Y dejo el cepillo por un lado y tiro la basurita. Y voilà. Finito. Así que la abarro todos los días, no me tardan más de dos minutos. Y después todo lo que sería el sustrato, que en mi caso es la tela esta, y la jaula la lavo usualmente cada dos o tres semanas, o más bien cuando empieza a dar olor sin. Cuando lavo la jaula, le lavo también la botella de agua, le lavo el pote de comida y las casitas que tengan también las lavo. Ay, qué cosita más gorda. Y la jaula no solamente que sale barata hacerlo uno mismo con plástico corruado, sino que es súper fácil de hacer. Es como cuando te enseñan a hacer un cubo en la escuela primaria, pero solo que no le pones la tapa, o sea. Hay muchas páginas que te dicen cómo hacer estas jaulas, les voy a dejar el link. Simplemente cortás y hasta le pones cinta scotch y ya se te queda. Acá tenemos a Pochita con una panchedad tremenda y la otra curiosa. Bueno, con respecto al sustrato, como les había dicho un momentito antes, el sustrato que usualmente la gente utiliza es viruta. Esta es la viruta que es como maderita cortada. No se puede usar paja porque les puede dañar los ojos y es muy fuerte para ellas. No se puede usar el heno, pero no es recomendable porque no absorbe. Así que usualmente se utiliza la maderita esta. Yo no utilizo esto porque está muy caro. Vivo acá en Puerto Rico y está un poquito caro tener que cambiar esto en una jaula tan grande como esta. Por eso es que yo estoy usando la tela polar o frisa, también se le dice. Pero esta viruta puede ser aspen, puede ser de pino, solamente si es secado al horno. Acá tengo una bolsita del aspen. Aspen Wood Shavings. Y ahí lo importante que les quería señalar es que dice, a ver si lo pueden ver. Está muy oscuro, discúlpenme. Ahí va. Kill and Dry. Esto significa que está secado al horno. Si usan de pino tiene que estar secado al horno porque el olorcito les puede generar alergias y otras cosas malitas. Así que nunca jamás pueden usar ningún sustrato que se llame sedar porque tiene un olor tan fuerte que les puede provocar una enfermedad respiratoria. También algunos pet shop venden cartón desmenuzado. El papel de diario no conviene porque se moja demasiado rápido y tiene que estar cambiándolo todo el tiempo. También bolitas de madera. Y la tela polar que yo utilizo es porque esto me ahorra todo el acerrín. Simplemente lo lavo cada dos semanas. Después les voy a hacer un video de cómo es que yo lavo esto. Pero básicamente lo cepillo, le cepillo el pelo, le saco la excreta de los guimos. La cepillo bien afuera que no queden pelos, la meto en la lavadora. La seco y listo. Y la pongo de vuelta. Abajo tiene que tener una toalla. Ven acá tengo una toalla grandota que cubre toda la jaula y si no llega pueden ser dos toallas o tres toallas. Este procedimiento que uso no solamente lo uso porque me ahorro un montón sino porque es fácil. Porque solamente tengo que barrerlo así rápido todos los días. Y porque es suavecito y seco. Imagínense tela polar estar caminando todo el día sobre tela. Es como una alfombra. Acá tienen a la gorda durmiendo. Es suavecito, al tacto para ellas. Están súper felices. No como es seco porque actúa como un filtro. Porque el agua, todo lo que es la orina pasa por debajo de la tela esta. Y es absorbido por la toalla. Así que siempre esta tela está sequita. Eso hace que se eviten infecciones, acumulación de hongos, etc.